El contrato Paz del Valle del Cauca ha tenido avances en el cumplimiento gracias al compromiso del actual gobierno departamental. Hemos avanzado 49% del tiempo que debemos tener para tener todo el cumplimiento de las metas, aún así hemos logrado un cumplimiento sobresaliente del 45% de la gestión que se esperaba para esta época. Uno de los aspectos relevantes es la inversión que se hace al tema agrario. La recuperación de cinco cuencas hídricas es un aporte ambiental que fortalece la calidad de vida de los Vallecaucanos. Además, se impulsa el desarrollo de proyectos productivos. Vamos a intervenir cinco cuencas de agua, vamos a lograr hacer toda esta recuperación como tal. Tenemos un plan piscícola que va a recuperar toda la oferta piscícola con fines de exportación del Valle del Cauca. Son 17 municipios intervenidos, es un proyecto de 8 mil millones de pesos. Por medio del posconflicto territorial, también se hará un rescate cultural de elementos propios de la comunidad afrodescendiente. De cocinas ancestrales del Pacífico, muy importante también para todo el territorio posconflicto del Valle del Cauca. Se resalta que el departamento se ha convertido en el primero del país en ejecución de los cuatro proyectos que para este año se han venido trabajando. ¡Gracias!